¡Vamos allá! ¡Vamos allá! La furia no es por acá esta noche ¡No quiero pensar en nada! La furia se te distribuyo ¡Le strade, le strade, le strade! La furia, la furia La furia, la furia La amara belleza c'è nell'incertezza del domani ¡E la tentación putada! ¡Cifran todos iguales! ¡Vamos allá! 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 ¡Gracias!